Hola soy means.com la creadora de este canal y vengo pues a avisar o informar que voy a borrar la mayoría de mis vídeos por no decir casi todos porque desde hace ya un tiempo yo tengo varios reclamos de la plataforma de youtube por copyright debido a las canciones de fondo que yo pongo en mis vídeos así que pues antes de que me los borren y por la misma plataforma prefiero pues hacerlo yo misma y resubirlos ya editados sin que tengamos el problema de copyright mis vídeos van a ser los mismos o sea va a ser la misma información y veré si puedo subir todo de hoy hasta que termine esta semana de preferencia lo más pronto posible y pues yo voy a perder obviamente las vistas y todo eso de los vídeos anteriores pero al menos ya estoy más segura de que mis vídeos no van a ser borrados más adelante en el futuro cuando yo ya no esté así que prefiero hacerlo de una vez para evitarme problemas y para evitar preocupaciones de una vez así que es todo gracias por ver este pequeño vídeo y nos vemos en los vídeos resubidos bye